Dos vídeos de la señora Ayuso. El primer vídeo dice, creo que España va a frenar este desastre. Dice, confío en nuestro gran país. Vamos a verlo. Creo que España va a frenar este desastre. Yo confío en nuestro gran país. Es que este país está muy por encima de todo lo que está sucediendo y así lo he demostrado a lo largo de la historia. No solo porque somos muchos más, sino porque todo lo que pretenden es ilegal. Sencillamente por eso. Y el siguiente vídeo dice, Ayuso lo tiene claro. Puigdemont habla a Pedro Sánchez como un siervo. Escúchenlo. Con el 1,6% de los votos, Puigdemont ha puesto de rodillas a Pedro Sánchez y le habla como un siervo. Y mientras, la ministra que rendía petesía a Hugo Chávez, ahora hace lo propio con un fugado de la justicia española. Pues muy claro lo dice, ¿no? A lo mejor más claro incluso que su líder. A ver, Sánchez es el siervo directamente de Puigdemont. O sea, le está entregando lo nunca visto y le da lo mismo lo que sea con tal de seguir siendo presidente de gobierno. Es que no tiene ni un ápice de ética, de moral ni de seriedad. Nada, no tiene ningún tipo de escrúpulos. O sea, ninguno. Es que él funciona con otro registro. No estoy de acuerdo en que Sánchez sea el siervo de Puigdemont porque desgraciadamente los que estamos siendo vendidos somos los españoles. Y hay que recordar que Pedro Sánchez lo que está haciendo es poner a la venta España para seguir con el cargo, con el poder, con el Falcon, con los negocios, con no se sabe qué. Y efectivamente, sin ningún tipo de pudor, de ética, no sé, de preocupación por los ciudadanos, es un presidente que, en fin, que estamos sufriendo y que nos lleva a la perdición y al abismo. Sí, directamente nos lleva a la perdición y al abismo. Y le voy a preguntar, ya que está usted aquí, hay dos convocatorias de manifestaciones de momento, una que hace el Partido Popular justo antes de la investidura y otra del día 8 de octubre. ¿Cuál es la postura de vos respecto a estas dos, digamos, macromanifestaciones que se prevén y en las cuales, pues bueno, se va a ir contra la amnistía que quiere aprobar Sánchez? Nosotros estamos del lado de cualquier iniciativa que suponga el hacer frente a esta situación dramática que está viviendo nuestro país. El acto que ha convocado el PP, pues es un acto de partido, bueno, nosotros tenemos otra altura de miras, creemos que tenemos que ir todos juntos, como sea, pero no solamente aquí, sino a nivel particular, en nuestros trabajos, en las cenas que tengamos con los amigos. O sea, realmente lo que tenemos que hacer como sociedad civil es enfrentar esta situación desde todos los ámbitos, desde el legal, desde el político, pero también en el extranjero, la Unión Europea, donde podamos. Y desde luego que cualquier manifestación convocada por la sociedad civil, desde mi punto de vista, de verdad que es lo que más valor tiene, porque es la sociedad, no los partidos políticos que al final lo están instrumentalizando. Como siempre, y hay que recordar que por culpa de los partidos políticos que hemos tenido hasta la fecha, Vox es un movimiento además de sociedad civil que está defendiendo el país de modo patriótico, pues yo creo que cualquier movimiento civil siempre va a tener un valor infinitamente mayor que cualquier acto partidista o de partido.